Escápate es patrocinado por Multiservicios Autocompacto, somos la solución a los problemas de tu vehículo, trabajo 100% garantizado. Terra Fresca Restaurant, somos como la espina de un cactus, dejamos una marca. Corporación Tachirense de Turismo, Cota Tour, Maxi Clean, endulzamos tus mejores momentos. Yogureka, yogurt y delicateses. Campo Recreacional Peribeca, diversión para toda la familia. Tachira, tu destino turístico. Posada Turística La Abuela, tu mejor descanso. El Patio Peribeca, un lugar único y especial. Roraima Food and Bar, tu espacio para diversión. Globos de la Felicidad en Peribeca. Cachapas Peribeca, sabor y tradición. Yonarel Emilia Tez, tu mejor opción. Tentación Frutal, frutas y sabores. La Parrilla de Alejo, restaurante y asados. Bebidas típicas, artesanales, el rinconcito de la eterna juventud. Delitortas Peribeca, es un delito no probarlas. Un interesante y bello pueblo del Táchira, Peribeca. Localidad ubicada en el municipio Independencia, que conserva toda la tradición y cordialidad de sus habitantes. Que recibe cada fin de semana la afluencia de turistas y visitantes. La Parrilla de Alejo, restaurante y asados. Un lugar muy emblemático de Peribeca y que nadie puede dejar de visitar es la Posada Turística La Abuela, que abrió sus puertas entre 1992 y 1993. Está ubicada frente a la Plaza Bolívar. Lo mejor es que queda en pleno centro del pueblo para recorrerlo caminando. Fue diseñada por la arquitecto Aurelena Peñalosa de Angarita. Es una casita sencilla, con patio, habitaciones cumplidoras, con pisos de caico y muebles de madera y hierro. Buen restaurante abierto al público de jueves a domingo, donde ofrecen desayunos, almuerzos y cenas. Los fines de semana es un alboroto, pero de lunes a jueves reina el silencio. De hecho, ofrece sus servicios de hospedaje de lunes a lunes. Con su estilo colonial moderno, es un verdadero ejemplo de buen gusto. La Posada Turística La Abuela contiene seis habitaciones, las cuales son nombradas por las aldeas de Peribeca. Tenemos la primera habitación, la cual es nombrada La Corraleja. La siguiente habitación es La Catarnica. Luego le sigue El Topón, Toituna, Cerro Lindo. Y la última viene siendo la de Peribeca, a diferencia de las demás, que es una habitación familiar, la cual posee siete camas. Para su mejor servicio, todas las habitaciones contienen aire acondicionado, agua caliente, televisor por cable y Wi-Fi. Nos encontramos en Peribeca, en estos momentos, en una posada turística que se llama La Abuela. Excelente sitio para usted venir a disfrutar de este ambiente campestre. Hoy nos encontramos en el Salón de Recreación, donde usted puede jugar de las mejores cartas. El dominó y disfrutar en familia. No hay nada más bonito en plena mañana que salir al balcón de esta hermosa posada Mi Abuela en Peribeca y disfrutar del hermoso panorama, el clima, para pasarlo en familia y disfrutar con todos los seres queridos. Ven a Posada La Abuela en Peribeca. Multiservicios Autocompacto, somos la solución a los problemas de tu vehículo. Trabajo 100% garantizado. Terra Fresca Restaurant, somos como la espina de un cactus, dejamos una marca. Corporación Tachirense de Turismo, Cota Tour. Maxi Cream, endulzamos tus mejores momentos. Yogureca, yogurt y delicateses. Campo Recreacional Peribeca, diversión para toda la familia. Tachira, tu destino turístico. Posada Turística La Abuela, tu mejor descanso. Este maravilloso pueblo colonial fue fundado por unos españoles en el siglo XVII. Vinieron y se enamoraron de este valle y fue en 1602 que el capitán Beltrán Guevara fundó el pueblo. Aquí vivían los indios Sigara, Abocota y Peribeca, quienes como primeros pobladores sabían de lo acogedor de la zona. En la actualidad, Peribeca es un lugar perfecto para pasar un domingo, con sus calles empedradas y clima templado. Cuenta con posadas al estilo colonial, restaurantes, salones de fiestas, dulces típicos y el tradicional miche andino. Un centenar de artesanos distribuidos por todo el poblado, ofreciendo lo mejor de sus creaciones para que todos puedan llevarse a su casa un recuerdo de los andes venezolanos. La Plaza Bolívar La Plaza Bolívar La Plaza Bolívar Y esto es gracias al padre Cárdenas, quien trajo una estampita de ella en el siglo XVI. Llegó a existir una capilla muy pequeña. Allí tanto españoles como indígenas adquirieron sus primeras nociones cristianas. Fue restaurada en el gobierno de Raúl León. Sin embargo, el diseño actual lo elaboró Jesús Manrique, un reconocido arquitecto de los andes venezolanos. Posee una fachada bastante colonial, revestida en piedra. Dentro de la iglesia reposan los restos del padre Cárdenas y su madre. Peribeca Peribeca tiene múltiples sitios emblemáticos y uno de ellos, y que destaca además por su arquitectura de piedra, es precisamente la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Un lugar espectacular, acogedor y precisamente una de las mayores virtudes es que está en el centro del pueblo, justo al frente de la Plaza Bolívar. Acá nos encontramos con el padre Emiliano Zavala, quien es el párroco de la iglesia y vamos a conversar un poquito sobre la historia de este hermoso templo sagrado. Bien, bueno, en primer lugar, pues este templo tiene de construido más o menos 50 años, más o menos, pues un poquito más, un poquito menos. Fue construido a finales del periodo presidencial del doctor Raúl León. En un principio, este templo dependía del capacho de la parroquia San Pedro Independencia. Y a partir del 15 de febrero del año 95, por decreto de quien era en aquel momento el Obispo de Nuestra Dioses, Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa, fue decretado como parroquia. Que incluía las siguientes poblaciones, Peribeca, El Molino, El Topón y Catarnica. Son los tres, los cuatro sectores que conforman la parroquia Nuestra Señora del Carmen. El primer párroco de este templo parroquial o de esta parroquia fue el padre Eduardo Achata. Ese fue el quien recibió la parroquia en sus inicios de mano de Monseñor Marco Tulio. Luego le sucedió Monseñor José Tamayo. Después de Monseñor Tamayo vino Monseñor Horacio Rosales. Luego el padre Jesús Duque Medina. Y finalmente mi persona desde hace aproximadamente nueve años estoy desempeñando pues el ministerio parroquial aquí en Peribeca, Nuestra Señora del Carmen. Eso quiere decir que han pasado seis padres más o menos y llegué a contar bien seis padres que hicieron esta labor en esta iglesia. Sí, desde el año 95 en que fue fundada como parroquia. Antes dependía de los sacerdotes que laboraban en San Pedro Independencia. Desde allí atendían a la ferigresía de estos lugares. Perfecto padre. Ahora háblenos un poco sobre los horarios de la Eucaristía. Bueno, aquí el día domingo tenemos un horario de ocho de la mañana y doce del día. Ese es el horario actual del día domingo. Entre semana normalmente celebramos la misa a las cinco de la tarde. Sí, con la salvedad que pues cuando no hay intención de misa entre semana, porque a quien se le celebra es al que manda a celebrar la misa, porque no habría otra persona a quien celebrarle, pues no hay celebración. Pero normalmente es a las cinco de la tarde, de martes a sábado. ¿Y qué oficios celebra la parroquia? Bueno, como en toda parroquia eclesiástica, pues está la celebración de la Santa Misa. Está la celebración de los bautismos. Está la catequesis que prepara a los niños o niñas y niños para la primera comunión y a los jóvenes para la confirmación. También aquí en la parroquia Nuestra Señora del Carmen acudían muchas parejas a contraer matrimonio. Pero debido por una parte a la crisis económica y luego a la pandemia, pues esos visitantes que venían a casarse, pues podría decir que han desaparecido. Muy bien, padre. ¿Y qué otras actividades realiza la parroquia aparte de las confirmaciones, primeras comuniones? ¿Realizan alguna labor social en pro de las personas necesitadas? Pues aquí la labor, en un principio se hacía labor social en el psiquiátrico, cuando existía el psiquiátrico. Pero como también la crisis acabó con el psiquiátrico, pues ahora prestamos algún servicio en el geriátrico, la Sagrada Familia, que tiene más o menos, no sé si son tres o cuatro años de estar funcionando aquí en nuestra comunidad. Entonces allí se desempeña pues también una labor en función de los ancianos que están internos allí en ese geriátrico, la Sagrada Familia. Perfecto, padre. Como para culminar, nos gustaría que nos diera un mensaje a todas aquellas personas que nos están viendo a través de nuestro programa. Ese mensaje de fe para todas aquellas personas que no pueden visitar una iglesia por una condición o porque han perdido su fe. Bueno, el mensaje es que, como nos dice el apóstol San Pablo, hay que reavivar la llama de la fe. En primer lugar, pues la reavivamos con la ayuda de la oración. Tenemos que orar por esas personas para que nuevamente recuperen ese don de la fe que Dios les concedió y que lo han perdido por alguna circunstancia. Una de esas circunstancias que ha alejado un poquito del templo a la gente ha sido la pandemia. Se fueron y no han querido regresar. Antes se nos llenaba el templo. Actualmente, por ahí a duras penas, a media iglesia nos llega. Entonces hay que volver a hacer una labor pastoral. Pues aquí por las épocas fuertes de la liturgia, por Semana Santa, Cuaresma, Adviento, Fiestas Patronales, pues visitamos todos los sectores, pues invitando, llamando, animando para que vuelvan al templo, para que se acerquen nuevamente a Dios, que es lo más importante en la vida de toda persona. Bueno, muchísimas gracias Padre y esperamos que la iglesia vuelva a llenarse pronto. Ya saben, Nuestra Señora del Carmen, aquí en Peribeca. El Patio Peribeca, un lugar único y especial. Roraima Food and Bar, tu espacio para diversión. Globos de la Felicidad en Peribeca. Cachapas Peribeca, sabor y tradición. Yonarel Emilia Tex, tu mejor opción. Tentación Frutal, frutas y sabores. La Parrilla de Alejo, restaurante y asados. Bebidas típicas, artesanales, el rinconcito de la eterna juventud. Deli Tortas Peribeca, es un delito no probarlas. Estamos acá en las instalaciones de la Parrilla de Alejo, un lugar espectacular con un aroma delicioso. Y nos encontramos nada más y nada menos que con Cris de Santos. Ella es propietaria, bueno, una de las propietarias del restaurante. Y vamos a hablar un poquito con ella de este restaurante. ¿De dónde nace la Parrilla de Alejo? ¿Cuál es su origen? Pues la Parrilla de Alejo, en un principio estuvimos en un local mucho más pequeño, más abajo del casco del pueblo. Y Alejo porque el restaurante es de mi esposo y mío y el niño Alejo. Entonces la Parrilla de Alejo. Y ya Alejo ha crecido y ya Alejo se encarga de la parrilla. ¡Ay, muchacha! Bueno, mira, contentísimo de estar acá con este servicio tan maravilloso. Oye, Inica, mira esto, ¿no? Que no se nos olvide qué detalle más bello el que nos dieron ellos. ¡Ay, Dios mío! Eso es cortesía de la casa. Los domingos a quien viene a almorzar siempre se lleva su conquejo. ¡Ay, bueno, no! Está hermosísimo, está sabroso. Pero ahorita dentro de un ártico vamos a probarlo, vamos a probarlo todo el equipo de Cápate. Oye, te estoy viendo acá en la mesa que tenemos un menú variadísimo, ¿no? Aquí tú puedes conseguir no solamente parrilla, sino es una gastronomía amplia, extensa. Háblanos un poco sobre el comensal que viene para acá, el visitante que llega a Peribeca. ¿Qué consigue en la Parrilla de Alejo? Bueno, creo que el que viene un fin de semana a pasear busca lo tradicional. Nosotros ofrecemos desde hervidos de gallina, hervidos de res, mondongo, como parrillas, platos de pescado, platos de cochino, platos de pollo. De hecho, el que venga al restaurante, pues nadie va a decir, yo quería pollo, yo quería carne. Van a conseguir todo en un solo menú y se les complace. A veces hay clientes que quieren modificar algún plato de la carta, igualito los complacemos. O sea, que aquí prácticamente tú consientes con tu esposo, todo el equipo de la Parrilla de Alejo, consiente al comensal. O sea, aquí tú puedes probar todo tipo de platos y tanto la familia, desde el más pequeño de la casa hasta el más grande, puede degustar lo que quiera. Los pequeños también tienen cajitas felices, tenemos hamburguesas, pero calientes durante todo el día también. Mira, Cris, y una pregunta que no puede faltar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es ese ingrediente especial que hace que la Parrilla de Alejo resalte ante los demás respetando al gremio, no? Que es el de la gastronomía, los restaurantes que también están acá presentes en Peribeca, aparte de ustedes. Creo que es que siempre hemos sido los mismos, quien cocina, quien atiende. El que viene a la Parrilla de Alejo queda con ganas de volver a ser atendido y siempre se recuerda a ese cliente, estamos atentos con ellos. El que viene a degustar algo aquí en el restaurante, pues siempre se le atiende con mayor cariño, que esté muy bien. Los horarios que atendemos son sábado y domingo. El pueblo normalmente es un pueblo de lunes a viernes, un pueblo relativamente solo. Entonces, estamos desde las 11 de la mañana a los sábados hasta las 10, 9 de la noche y los domingos al igual 11 a 10 de la noche. Tú acabas de decir algo súper importante, no Nilcar, que, y lo que ella dice es verdad, Peribeca, a pesar de que es un pueblo turístico, el fin de semana es donde se ve, digamos que la afluencia de público acá, no? Y donde atiende a todo el visitante. Y hoy, oye, hoy hay que probar esta Parrilla, no? Hay que probar la Parrilla de Alejo o no, Nilcar. ¿Usted qué dice? Aunque sea, aunque sea un pedacito de carne, tenemos que probar. Y qué los hace, aparte de ustedes, de eso, de que son, ustedes han sido siempre los mismos, qué los hace tan particulares? Porque veo que ustedes tienen un equipo espectacular en atención, entonces, qué los hace a ustedes tan particulares? Sí, me imagino que el mismo trato que quiero que me den a mí, pues se lo doy a mis clientes, a mis empleados. La amabilidad, la cordialidad. La cordialidad. La persona sale de su casa para ser atendida, no hay otra razón, y si no los atiende bien, pues no va a volver. Pero es que solamente, fíjate, como nos reciben, ¿quién no va a querer volver para acá? Por supuesto, aquí nos vamos hoy, regresamos la otra semana. Y bueno, esto fue aquí, en la Parrilla de Alejo, ya saben, los sábados y domingos, aquí en Peribeca. Nos encontramos con el señor Héctor Silva, propietario de Globos La Felicidad, y es que Peribeca tiene espacio para todos, y uno de ellos es para consentir a los más pequeños de la casa, por eso estamos aquí con el señor Héctor Silva. Señor Héctor, ¿desde cuándo está abierto Globos La Felicidad? Aquí estamos trabajando lo que es sábado y domingo, Peribeca, cuando es temporada de diciembre también trabajamos todos los días, tenemos juguetes, pistola de agua, y tengo aquí trabajando en el pueblo desde el 2000, o sea que tengo ya 22 años trabajando aquí en Peribeca. Y en Globos La Felicidad, ¿qué ofrece para los más pequeños de la casa? Le ofrecemos burbujas, pistolitas de agua, raquetas mágicas, burbujas de cámaras, etcétera, etcétera. Y Globos La Felicidad, ¿desde qué horas hasta qué horas está con sus pistolitas, con sus burbujas, para que los pequeños disfruten? Estamos trabajando aquí los sábados de 1 a 7 de la noche, y los domingos de 10 de la mañana a 7 de la noche. Así que ya saben, los más pequeños de la casa, a disfrutar con Globos La Felicidad aquí en Peribeca, nada más y nada menos que en la entradita del rincón de antaño, al ladito de la iglesia, Globos La Felicidad. Escápate, es turismo local, regional. Escápate, es unión familiar. Cuentan con el patrocinio de la empresa privada, y eso hay que aplaudir. Desde aquí, de Peribeca, queremos felicitar a los empresarios, socios y propietarios del Canal 21, TV Popular. Escápate, hoy en Peribeca, grabando el acervo cultural, recogiendo hermosas muestras del patrimonio. Tachirense regional, escápate, años de triunfo vendrán, solo es cuestión de trabajar con esmero y dedicación. Escápate, estará en el primer lugar. Día caluroso, día hermosísimo. Acá en Peribeca nos vinimos y yo me siento en el patio de mi casa, por lo cómodo, por lo hogareño. Acá estamos, mira, acá se vino para el patio y se siente el aire libre, la tranquilidad, la comodidad. Hay que ver que acá en Peribeca uno se consigue tanta variedad de entretenimiento, de establecimientos de gastronomía, hasta maravillosas. Y el patio no es la excepción, ¿no? Sí, señor, aquí estamos con el señor Hilario. Y queremos que nos comenten un poco sobre este emprendimiento, ¿sí? Lo que es el patio, qué es lo que ustedes hacen. Por favor, coméntenos algo para que la gente sepa. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Les cuento, esto es un local nuevo, pero tiene ya como casi dos años de hecho y dos meses de inaugurado. Pero lo hicimos con toda la arquitectura de acuerdo al pueblo. Y ya ustedes ven que todos los pisos, todo está de arquitectura que concuerda con el pueblo. Y la idea es que la gente, el turista, venga aquí y pase una tarde feliz, así, comiendo su carnecita asada, su costillita que hacemos al cajón chino, tomando su cervecita bien fría. Tenemos el local este a la orden para las personas que quieran hacer matrimonio, cumpleaños, bautizos, toda esa cosa. Hoy tenemos un cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Y así, a cualquier día que quieran alquilar el local, se lo podemos alquilar. Acá tenemos de todo un poco, ¿no? No solamente la familia puede venir a disfrutar, a comer sabroso, a compartir un domingo, un sábado en familia, para que la redundancia de la expresión. Sino que también, como él lo dice, ¿no? Acá tú puedes de repente cumples años, quieres celebrar un aniversario, te atras a tu familia y haces la rumba aquí. Exactamente. Pero algo me quedó sobre, sobre algo que él dijo, sobre el cajón chino. El cajón chino, ¿cómo así, chavo? O sea, yo, queremos que nos explique cómo es ese proceso o cómo es el cajón chino. Bueno, pues eso viéndolo, ahí tenemos una pieza de carne, una costilla metida ahí y podemos destapar el cajón chino y lo van mirándolo. Claro, ahorita tranquilo que ahorita nos vamos para allá porque es que si nos vamos para allá yo le quito media pieza y me la como de una vez. Sí, señor. Ajá, y vamos a hablar un poco sobre los horarios de acá. ¿A qué horas nos encontramos? ¿Están todos los días? Bueno, aquí tenemos el horario prácticamente de 11 a 8 de la noche, aunque podemos estar hasta las 9. Ok, y muy importante, ¿no, señor Eladio? Acá el nombre, El Patio, yo creo que El Patio, bueno, es un término venezolano que todo tachirense lo usa constantemente, como El Patio de la Casa. Pero, ¿por qué El Patio? Bueno, ya ve el local, un patio. Sí, algo... Pues no hubo que buscar mucho el nombre porque era un patio y ese es el nombre que se le puso. Y que esta es una empresa familiar, ¿no? Viene de la mano con su hijo, quien es el dueño, el propietario, y usted el encargado, el gerente de este gran establecimiento. Qué bonito, ¿no? Padre e hijo trabajando juntos por el emprendimiento en la familia. Excelente, no hay nada como la familia. Tener esa representación y yo creo que el nombre Patio hace que los ponan más. Entonces, bueno, señor Eladio, invíteme a toda esa gente a que escápate, a que se venga a comer carne ajada, cochinito. ¡Ay, papá y mana! Bueno, aquí estamos a la orden, los esperamos, que vengan todos a disfrutar en el patio. Un sitio bien bueno y tranquilo para que vengan a disfrutar, a comer su buen cochinito, su parrilla de solomo bien buena y su cervecita bien fría. ¿Y música en vivo venezolana, muchachos? Tenemos todos los sábados y los domingos, después de las 2 de la tarde, tenemos a una señora cantando música llanera. ¡Qué bueno! Sí, una gran... Un 19 de marzo, un 19 de marzo, para el Orzano. ¡Al patio! No, aquí sería... Para el patio me invitaron a la población de Pericvélica, a la población de Peribeca, porque me quiero comer la carne asada. Bueno, ahí están, los invitamos acá en el patio, Peribeca, el sitio turístico. ¡Vaya! Seguimos descubriendo las virtudes que existen en Peribeca, nuestro pueblito andino, con Escápate. Y hoy estoy con Marta Freites. Estamos acá en los pastelitos del patio, porque el patio no solamente es carne asada, no solamente es cochinito asado. También son pastelitos ricos de nuestro hermoso Táchira. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida a las cámaras de Escápate. Muchas gracias por la oportunidad que me das de poder demostrar aquí los pasteles al correr, pasteles del patio. Mira, y cuéntame, ¿qué consigue el visitante que viene a Peribeca con los pasteles del patio? ¿En qué presentación? ¿Con qué relleno? ¿Qué sabores? Bueno, aquí pueden conseguir los pasteles de yuca relleno de pernil. También los pasteles de carne con arroz, los pasteles de queso con bocadillo, empaladitas de pollo, carne mechada, morcillita, choricito, génova, pasatico, tienen sus pasaticos, sus juguitos naturales, también tenemos cervecita, maltica. Aquí los esperamos con mucho gusto para atenderlos. Acá tú siempre atiendes a las personas que llegan a Pasteles del patio con una sonrisa, ¿no? Sí. Con esa sonrisa, mira, ahí está. Bueno, aquí hay, sonrías, sonrías. Eso. Y el que llega acá, ¿por qué se queda acá? ¿Cuál es la diferencia de los pastelitos del patio a los que están alrededor? Porque tenemos los pasteles de yuca de pernil. Las empanadas mixtas las hacemos con carne mechada con queso, de pollo con queso o como el cliente lo prefiera. Oye, o sea, que son originales. Sí, depende del cliente, por ejemplo, que si quiere que le haga un pastel de pollo con queso combinado, como el cliente, o sea, compracemos al cliente. Mira, ¿y cómo aparecen ustedes en Instagram? ¿Cómo es la cuenta? ¿Si tenemos cuenta en Instagram? Pasteles del patio. Arroba Pasteles del patio, todo unido. Bueno, mi amor, muchas gracias por la entrevista y por apoyar Escápate. Mira, invita a todas las personas a que se vengan para acá, a Peribeca, invítalo. Bueno, los esperamos acá en Peribeca para que puedan delictar de nuestros deliciosos pasteles del patio. Ay, rico, ya lo van a ver en cámara con Jesúsito. ¿Qué pasteles más sabrosos en el patio en Peribeca? Nos encontramos aquí en el rinconcito de la eterna juventud, donde usted va a poder conocer nuestras bebidas típicas de nuestro estado Táchira. Aquí nos encontramos con el señor José Reyes. Señor José Reyes, vamos a hablar un poco sobre la historia de cómo fue ese emprendimiento acá en Peribeca. Buenos días. Los jóvenes, hace 25 años, pues, la situación para ahí, pues, nos obligó a llegar a Peribeca, nos encantó el pueblo, y emprendimos con algo que se llama leche burra. Después, con el transcurso de la semana, pues, empezamos a inventar y, al medio, a los jóvenes, ya teníamos 32 productos, derivado de lo que llamamos nosotros, aquí nos ande, el callejonero, aguardiente típico del Táchira. Tenemos 32 tipos de bebidas. Ok, una bebida que se te venda más o que diga la gente, uy, ese es el licor que nos gusta más allá en el rincón. Aparte de la 32, pues, tenemos el embellecedor, joven. Ok. Si usted quiere mantenerse hermosa, bella, como lo es, mire para que mejore. Ah, ese es el que le vamos a recomendar a la gente. El embellecedor, eterna juventud. O sea que me lo puede recomendar a mí, ¿no? Me puedo poner más bello. Mejoramos, mejoramos, mejoramos. ¿Cuántos años más o menos le quitamos a Tony? Bueno, Tony, de garantía, un litro gatea. Te pone bebega, gatea. Excelente. Yo por ahí probé un ponche crema. Y viene con maní, ¿sí? Más o menos nos puedes explicar un poco de cómo es el proceso de ese ponche crema. Ok, los ponche cremas, pues, son todos ponche cremas típicos de acá del Pachira. Igual que la leche burra, pero entonces nosotros diferenciamos. A la ponche crema se le agrega el maní, la almendra. A la ponche crema, la ponche crema, el maní con la almendra. Más tenemos crema de whisky, la baile peribequera, que es nuestra, la inventamos nosotros con whisky. Tenemos la ponche crema normal, metemos la leche burra con el michito de aquí del Táchira. Ok. Y, este, aparte, otras bebidas, arequipe, teterito con fresa, diferentes tipos de ponche cremas, divinas todas. Qué chévere. Y hablemos un poco sobre el horario, ¿sí? Más o menos, ustedes lo encontramos aquí, de qué horas, de qué horas, están todos los días. En este caso, los domingos, ¿no? Los domingos. Sí, este, por la temporada estamos trabajando viernes, sábado y domingo. Situación país, ustedes nos obligan a trabajar de las doce. De doce el día a siete de la noche, ocho de la noche, que es lo que está estipulado acá por la Junta de Turismo y Alcaldía. Chévere, perfecto. Bueno, aquí lo encontrarás, en Peribeca, el sitio turístico, las mejores bebidas de nuestro estado Táchira. El patio Peribeca, un lugar único y especial. Roraima Food and Bar, tu espacio para diversión. Globos de la felicidad en Peribeca. Cachapas Peribeca, sabor y tradición. Yonarel Emilia Tex, tu mejor opción. Tentación Frutal, frutas y sabores. La parrilla de Alejo, restaurante y asados. Bebidas típicas, artesanales, el rinconcito de la eterna juventud. Del y tortas Peribeca. Es un delito no probarlas. Señores, acá estamos en Peribeca, porque Escápate se vino a probar las cachapas más ricas de Peribeca y son las de Carlos Cachapa. Acá el hombre está afajadísimo, realizando esa cachapa tan original que solamente consiguen en Peribeca y tenía que salir en Escápate. Usted, mi hermanazo, cuénteme usted qué está preparando aquí, Carlos, porque eso se ve sabroso y delicioso. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenido. Aquí en Cachapa Peribeca estamos preparando en este momento una de queso y cochino y una de jamón y queso. Upa, mira, eso se ve sabroso, ¿no? Oye, Carlitos, y cuéntame, ¿desde cuándo estamos acá sirviendo al comensal, al visitante, a nuestros turistas que vienen a conocer Peribeca y a Carlos Cachapa? Uy, hace como unos 25 años, más o menos. Una pelusa, diría mi papá. ¿Y cuál es el sazón de Carlos Cachapa? ¿Por qué Carlos Cachapa es original? ¿Cuál es ese ingrediente extra? Ah, no, porque siempre la mazorca pura, no es nada. Siempre es original, original. Y acá las tenemos de todo, ¿no? Cuéntame, ¿cómo las combinamos aquí? Queso de mano, cochino, queso de mano y jamón, queso, pollo, cochino, jamón, como la persona quiera. Con todo, queso de mano, queso de mozzarella, jamón, pollo, cochino. O sea, usted aquí consiente a su cliente cuando viene a probar la cachapa de Carlos Cachapa. Mira, ¿y cómo ha sido esa receptividad de las personas que llegan a Peribeca y que llegan aquí a probar las cachapas tuyas, las de Carlos Cachapa? Pues siempre la gente viene, que les gustan aquí las cachapitas, siempre se espera a todo el mundo, los domingos, pues, siempre full. Mira, eso es lo bonito, ¿no? Escápate, se vino para acá y tenemos que mostrar eso, lo que hay, lo que consiguen, lo que van a disfrutar en Peribeca. Y ustedes, yo creo que son una de esas empresas pioneras que están desde los comienzos de acá, ¿no? Cuando el turismo comenzó a aflorar acá en Peribeca, digamos que son uno de los fundadores. Sí, señor, sí, señor, tenemos bastante tiempo aquí con la cachapa. Bien, por acá hay un señor que está loco porque me hizo una cachapa. ¿Usted sabe qué, Tony? La vez pasada que vino para acá, cuando lo vio usted haciendo la cachapa, se le hizo, ¿sabe qué? Agua a la boca. Eso fue porque vio la tusa, quizás, de la cachapa. Ah, de repente, sí. ¿Cuánto sale esta cachapa? Mire, ¿cuánto sale esa cachapa, Calito? Sí. ¿Esa en cuánto sale? Mire, ¿qué? En 20, 30 pesos. En 20, 30 pesos. Véngase para acá los cachapas porque ya, Tony, se va a comer una. Esa tiene, ¿qué? Pollito, cochino. Pollo, cochino, queso, jamón. ¿Sabes con todo? Bueno, esa es la full, la extra. Aquí estábamos, señores, escápate. Hoy mostrando el turismo de nuestro hermoso estado Táchira. Y en Peribeca, Carlos Cachapa no es la excepción. Si usted quiere comer cachapa rico y delicioso, véngase para acá. Mientras Nilcar viene con Tony a probar la cachapa, yo voy a dejarlos acá para que ellos, bueno, señorita Nilcar, pruebe la cachapa. Yo me voy, chao. Así, así a los criollos. Chao, me dejan aquí. Aquí podemos observar cómo el señor Carlos le coloca su queso de mano espectacular a una cachapa fantástica. ¿Qué tiene de especial aparte de toda esta gama de ingredientes? Que se la hacemos a usted con mucho amor, mi amor. Con mucho amor, mucho cariño. Eso es lo particular de Cachapas Peribeca. Así que toda nuestra audiencia, si usted se quiere comer la mejor cachapa del universo entero, se tienen que venir aquí a Cachapas Peribeca y ser atendido por su mismo propietario. Esa es la gran suerte que tenemos todos los comensales. ¿Por qué? Porque en Cachapas Peribeca se come espectacular. Mira, y acá seguimos en Peribeca, súper conectadísimos con todos nuestros empresarios, con nuestro turismo del Táchira, nuestro pueblito andino Peribeca. Y Escápate está sediento de dulce, de torta, de chocolate, de, mira, bebidas típicas. Y acá en Delitortas con Jessy ustedes van a conseguir esto y mucho más, porque en Delitortas es un delito no probarlas. El irse de Peribeca y no venir para acá. ¿Cómo estás Jessy? Bienvenida a Escápate. Hoy nos vinimos a, mira, a pasarla genial en Peribeca con ustedes, a conocer. A conocer el pueblo. Hola, muy buenas tardes amigos. Los invito para que vengan acá a Delitortas Peribeca. Es un rinconcito aquí de nuestra tierra, de nuestra parte andina. Tenemos unos ricos postres, tortas, dulces, variedades, quesillos. Tenemos dulces típicos, también tenemos cocteles. Ponche crema de sabores deliciosos. Por aquí pueden ver. Tenemos ponche crema de maní, de Oreo, de zamba, roncompasa, arequipe. Al gusto del cliente, si lo quiere suavecito, si lo quiere fuerte, como ustedes lo deseen. O sea que acá uno se viene y se va feliz, porque prueba dulce, prueba chocolate. Mira, tenemos de todo, mira esto. Esa es una marquesa de chocolate combinada con tres leches. Ay Dios. Esta presentación en vasito, en tacita, para todas las posibilidades de los precios económicos, bien accesible para que ustedes vengan, nos visiten y se llevan esa tremenda ñap. Mire, cómo ha sido esa receptividad de todo el que llega acá a Peribeca. No solamente del tachirense, sino aquel que viene de otro estado o fuera del país y llega a Delitortas. Bueno, más que nada que Delitortas, de verdad me complace decirles que el pueblo está trayendo otra vez gente nueva, turistas, gente que estaba fuera del exterior, inclusive yo estaba fuera. Decidimos venirnos de nuevo, volver a arrancar en nuestro país, más que en ningún otro lado. Trabajamos bien fuerte en Perú, regresamos hace algunos meses, estuvimos cuatro años por fuera. Demostramos allá en otro país todo lo que nosotros sabíamos hacer, aparte pues poner el nombre en alto, sí, para que todos supieran que los venezolanos valemos muchísimo. Y en nuestro país, más que inclusive para nuestros mismos paisanos, de darles todo lo que nosotros sabemos preparar. Mira, Jessy, pero yo no puedo irme de aquí sin antes probar. ¿Sabes qué me pruebo? Con ponchecito. Ay, hágale papá. Eso, mira, mira eso. Bien batido, bien espesito. Ajá, este que tenemos acá es ponche de... Ese es de maní. De maní, ajá. Bueno, muchachos, no me esperen en la grabación que yo me quedo aquí, ¿ok? Así que bueno, mientras seguimos grabando, yo me quedo probando las delicias de Deli Torta, porque véngase para acá. Salucita. Ya sabe, es un delito no probarlas, véngase para acá. Aquí los espero. Ni porque éramos prácticas ocho. Multiservicios Autocompacto. Somos la solución a los problemas de tu vehículo. Trabajo 100% garantizado. Terra Fresca Restaurante. Somos como la espina de un cactus. Dejamos una marca. Corporación Tachirense de Turismo. Cota Tour. Maxi Cream. Endulzamos tus mejores momentos. Yogureka. Yogurt y delicateses. Campo Recreacional Peribeca. Diversión para toda la familia. Táchira, tu destino turístico. Posada Turística La Abuela. Tu mejor descanso. ¡Gracias! 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 Y estamos aquí en este complejo turístico. porque Escápate se vino para acá a divertirse un rato. Hoy estamos con el señor Leonardo Chacón, que nos va a hablar un poco más de lo que es Cuatrimoto y Carti. Cuéntenos señor Leonardo Chacón, ¿cómo se siente estar ahorita a través de nuestra cámara de Escápate Canal 21? Bueno, de verdad que es complacido con ustedes, con Escápate, por hacer posible que el trabajo que estamos haciendo se dé a conocer. Estamos ubicados en Peribeca, pueblo turístico, que gracias a ustedes pues los están promocionando. Un aplauso por eso. Así es señor Leonardo, estamos haciendo en estos momentos el turismo de nuestro estado Táchira y vamos a invitar a toda nuestra gente del estado Táchira y Venezuela y el mundo a que vengan a conocer este sitio emblemático aquí en Peribeca. Señor Leonardo, ¿qué le diría a usted a toda esa gente que nos ve a través de nuestras cámaras a que vengan a divertirse un rato y a pasar una tarde feliz aquí con los Cuatrimoto y con los Carti? De verdad que los invitamos a que se acerquen por acá, este pueblito es acogedor, típico, se consigue desde platos típicos, bebidas típicas, gastronomía por doquier y la aventura. La aventura que les ofrecemos aquí en las Cuatrimotos, en los carros, en los caballos, tenemos también un parque infantil, artesanías, algo donde pasan un rato una tarde agradable. Es importante que nos visiten porque de esta manera sacamos el turismo y la región adelante. Así es, esto es Escapate para todos ustedes, gracias señor Leonardo Chacón y sigamos aquí con esta aventura. Señores, acá seguimos visitando el emprendimiento de todo este hermosísimo pueblo turístico peribeca y teníamos que pasar por tentación frutal, porque si ustedes llegan a peribeca y no pasan por acá no saben lo que son unas fresas con crema tan rica y espectacular como la que ustedes saben preparar. Aquí estamos con su dueño, con su propietario, gente trabajadora y constante que día a día trabaja y labora fuertemente porque el turismo del Táchira se impulse cada vez más. Aquí estamos, mira esta fresa tan crema, tan rica, tan deliciosa, pero que no es lo único, Tentación Frutal tiene de todo, postres, el que tú quieras, el que tú prefieras. Bienvenido a las cámaras de Escapate y aquí llegamos a mostrar nuestro hermoso pueblito andino de peribeca. Ok, bueno bienvenidos ustedes también, en Tentación Frutal tenemos una variedad de postres, lo que es banana split, waffle, malteada, brownie con helado, helados en cono, de barquillas, helados en tina, tenemos una gran variedad, ¿sí? Y los esperamos acá en peribeca. Mira y como es el trato para toda esa gente y también por favor quiero que le regales el nombre a toda esa gente hermosa que va a verte por Canal 21, por streaming, pero cuando vengan a peribeca pregunten por el caballero José Rujano, pregunten por José Rujano que aquí está José con su esposa, su esposa se llama? Mariana Esquivel. Mariana Esquivel que está contigo, mira, trabajan fuertemente, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia y cómo comenzó Tentación Frutal? ¿De dónde nace? ¿Por qué el nombre? Bueno, la idea inició hace 10 años, el 18 de agosto, un 18 de agosto, la idea era vender frutas de diversas presentaciones en ensalada, en tizana, en cuestiones así, pero el nombre Tentación pues se lo quisimos dar precisamente por los postres que unimos, que empezamos a preparar allí. Nosotros iniciamos con lo que es malteadas, ¿sí? Y luego con el pasar de los años fuimos dejando los productos bandera, que son los que más salen, como el waffle, la fresa con crema, el brownie con helado, que les nombraba, porque las ensaladas de fruta ya como que la gente no viene para peribeca a gustar una ensalada de fruta, le gustan más los postres que preparamos ahora. Entonces continuamos con esos postres. Oye, y no es solamente esta sede, ¿no? Estamos acá y en la entrada del Paseo de los Artesanos también tenemos una sucursal, digamos que aquí cerquita media cuadra ustedes van a poder disfrutar de gran variedad de productos en Tentación Frutal. Claro que sí, estamos al lado de la iglesia, en el portal de antaño, nuestra sucursal número 2, Tentación Frutal. Allá también los esperamos con mucho gusto para atenderles. ¿Y qué le ofrece o con qué se viene, tanto en lo que resta para el 2022 y lo que se viene para el 2023? ¿Cuáles son esas ideas que tú quieres de repente traer e innovar que no tienen todavía acá en el negocio? Hay dos productos nuevos que vamos a iniciar a partir de octubre, ¿sí? A partir del 15 de octubre, pero son sorpresas. Y de verdad que estamos seguros que van a llegar al público porque son productos que no se preparan, al menos en el Tachera, ¿sí? Pero que están relacionados con las frutas y que lo pueden comer tanto adultos como niños. Entonces les tenemos una gran sorpresa que la cual estamos realizando. Mira, ¿y cómo los consiguen en Instagram para que la gente pueda observar parte de ese producto tan maravilloso que ustedes ofrecen al visitante acá en Peribeca? Arroba Tentación Frutal es nuestro Instagram, allí nos pueden seguir, estamos haciendo concursos los fines de semana, estamos haciendo varias dinámicas de manera que nuestros seguidores participen y vengan acá al negocio a conocernos. Mira, maravilloso. ¿Sabes que estas dos fresas con crema yo les voy a colocar dueñas o dueñas? ¿Sí, verdad? ¿Sí puedo? Por supuesto. Bueno, mira, una es para Karol Uceche y otra es para Nilcar Zambrano, para consentirlas como siempre. Y escápate, llegó a Peribeca. Tu saludo para todas las personas e invitarles a que vengan acá. ¿Vale? De verdad que los invitamos primero que todo a que disfruten del buen turismo, ¿sí? A que tengan un comportamiento acorde con las instalaciones de nuestro pueblo, a respetar tanto los derechos como los deberes de acá, de la comunidad. Y por supuesto, a disfrutar del turismo, venir a visitarnos en Tentación Frutal, donde siempre los esperamos con la calidad y la excelente atención que nos caracteriza. Nuestro compromiso con el público es mantener la calidad y eso es lo que hacemos. Así va a ser, así que yo me llevo mis fresas con crema para las muchachas y sigan viendo Escápate porque esto se pone cada vez mejor. Hola amigos y amigas, muy buenas tardes. Mi nombre es Ingrid Escalante, cantante de nuestro folclore llanero colombo-venezolano. Y por aquí nos encontramos en Peribeca para invitarlos a que vean el mejor programa turístico que nos pueden ver, Canal 21, YouTube y Streaming. Y nos pueden seguir en redes sociales, escápate.tv, porque yo apoyo a escápate.tv. El Patio Peribeca, un lugar único y especial. Roraima Food & Bar, tu espacio para diversión. Globos de la felicidad en Peribeca. Cachapas Peribeca, sabor y tradición. Yonarel Emilia Tex, tu mejor opción. Tentación Frutal, frutas y sabores. La parrilla de Alejo, restaurante y asados. Bebidas típicas, artesanales, el rinconcito de la eterna juventud. Delitortas Peribeca, es un delito no probarlas. En la calle principal, al lado de la iglesia, se encuentra el portal de antaño. Es un boulevard con piso de piedras y tienditas con las fachadas típicas de casitas andinas. Pintado de colores estridentes, donde venden artesanías de la región, recuerditos, muñecas, tejidos, dulces, helados y cafés. El lugar en general es muy bonito y colorido. En la parte de arriba pueden encontrar Roraima Food & Bar, donde ofrecen bebidas, gastronomía nacional e internacional y colocan una música gratísima y en vivo. Es casi un lugar de visita obligada en el pueblo después de ir a la iglesia, siempre y cuando quieran echar un buen pie. Bueno y ahora nos venimos al sitio que más me gusta aquí en Peribeca, Roraima Food & Bar. Aquí estamos con Leonardo Parra. Vamos a preguntarte sobre este emprendimiento. ¿Cómo inició y por qué? Este es un proyecto que comenzó en agosto del 2021 con ánimos de empezar a emprender, a trabajar. Junto a mi familia somos cocineros y ofrecemos bebidas nacionales importadas. Y somos especialistas en coctelería, lo que es daiquirí, mojitos, mojitos cubanos y los cubalibres también. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poco sobre los horarios. Ustedes están aquí entre semana, solamente el fin de semana y viene siendo más o menos de qué horas. Estamos trabajando a partir de los jueves, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Perfecto. Y por lo que veo, pues aquí también presenta lo que son música en vivo, ¿sí? Eso solamente es días especiales. Acá le damos la oportunidad a todo el talento nacional. Ellos vienen y comparten con nosotros y eso siempre le da vida al local. Hoy tenemos un especialista en lo que es la música mexicana, lo que son los mariachis y también tenemos rock en español, rock en inglés y también música latina. Bueno, ahí tienen la información. Aquí en Peribeca, Roraima, Food y Bar. Ven a disfrutar. Multiservicios Autocompacto. Somos la solución a los problemas de tu vehículo. Trabajo 100% garantizado. Terra Fresca Restaurante. Somos como la espina de un cactus. Dejamos una marca. Corporación Tachirense de Turismo. Cotatur. Maxi Cream. Endulzamos tus mejores momentos. Yogureka. Yogurt y delicateses. Campo Recreacional Peribeca. Diversión para toda la familia. Táchira. Tu destino turístico. Posada Turística La Abuela. Tu mejor descanso. Peribeca. Peribeca es un colorido, hermoso y colonial pueblo tachirense que cada fin de semana se viste de gala para recibir la visita y que ha aprovechado sus encantos para convertirse en el destino turístico de los capitalinos. No lo pienses dos veces. Ven con tu familia a nuestro hermoso pueblito andino de Peribeca y la vas a pasar genial con todas sus virtudes y entretenimiento. Peribeca, sitio perfecto para pasarla en familia. Escápate. Siempre con nosotros porque Peribeca es un sitio turístico. No te pierdas el próximo capítulo porque vendremos con sorpresas. ¡Escápate! Escápate fue patrocinado por Multiservicios Autocompacto. Somos la solución a los problemas de tu vehículo. Trabajo 100% garantizado. Terra Fresca Restaurante. Somos como la espina de un cactus. Dejamos una marca. Corporación Tachirense de Turismo. Cotatur. Maxi Cream. Endulzamos tus mejores momentos. Yogureca. Yogurt y delicateses. Campo Recreacional Peribeca. Diversión para toda la familia. Tachira. Tu destino turístico. Posada turística La Abuela. Tu mejor descanso. El Patio Peribeca. Un lugar único y especial. Roraima Food and Bar. Tu espacio para diversión. Globos de la Felicidad en Peribeca. Cachapas Peribeca. Sabor y tradición. Yonarel Emilia Tex. Tu mejor opción. Tentación Frutal. Frutas y sabores. La Parrilla de Alejo. Restaurante y asados. Bebidas típicas. Artesanales. El rinconcito de la eterna juventud. Delitortas Peribeca. Es un delito no probarlas. La Parrilla de Alejo.